Música Más fácil, más calle, es el lema de la décima edición... ...del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León... ...que ha comenzado en Salamanca... ...Increchendo, la Orquesta Sinfónica de la Comunidad... ...formada por 40 niños de entre 6 y 12 años... ...han llenado de música y color... ...diferentes rincones de Salamanca... ...una jornada en la que Fátima Miranda... ...ha ofrecido un concierto performance... ...Las Voces de la Voz... ...un espectáculo íntimo, divertido, sensual y algo loco... ...evocando al espectador... ...a una variedad de atmósferas y emociones. Música El grupo The Bright ha actuado como teloneros de Amaral... ...una de las bandas imprescindibles... ...del pop nacional de las últimas décadas. Música ...han sido los principales protagonistas. Música Música Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll... ...por eso estamos aquí, equivocados o no... Música 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 Música